¿Quién me los cava mis bienes? ¿Quién me los cava mis bienes? ¿Desdenes? ¿Y quién aumenta mis duelos? Los celos. ¿Y quién prueba mi paciencia? Ausencia. De este modo en mi dolencia, ningún remedio se alcanza, pues me matan la esperanza, desdenes, celos y ausencia. ¿Quién me causa ese dolor? Amor. ¿Y quién mi gloria repugna? Fortuna. ¿Y quién consiente en mi duelo? El cielo. De ese modo yo recelo morir de este mal extraño, pues se aumentan en mi daño amor, fortuna y el cielo. ¿Quién mejorará mi suerte? La muerte. ¿Y el bien de amor? ¿Quién le alcanza? Mudanza. ¿Y sus males? ¿Y sus males? ¿Quién los cura? ¿Locura? De ese modo no es cordura querer curar la pasión, cuando los remedios son muerte, mudanza y locura. ¡Locura! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!